Música Nosotros, bueno yo, mi caso de lo que he vivido en la carrera militar Yo hubiera querido, o mi sueño era ser por lo menos oficial Sí, ese era mi sueño ¿Con dos barritas? Sí, por lo menos con dos barritas Pero se dio ese descenso donde se le cortaron las alas a los ascensos Ah, ya estaba eso, eso fue después de los 22 Sí, fíjense que los acentos que estaban arriba Pues nomás les dieron la oportunidad de quedarse como sargentos mayores Porque ya no había un ascenso para oficial Entonces, algunos, pues ahí tenemos a Caimán, no sé si conoce, a Caimán del Pantano Quizás sí, pero no sé Este baboso, este, él ansiaba ser oficial Pero nunca le dieron la oportunidad de ser oficial Y nosotros nos lo nombramos comisario No fue comisario, pues nosotros así le decíamos, el comisario Tenemos a mi sargento, gran camarada, gran amigo Este, Umanzor Tenemos a mi sargento, este, Galicia Que fue lisiado de su ojo Le vaciaron su ojo, le explotaron bombasas hasta aquí Le sacaron el ojo Para mí ese sargento tenía que haber llegado Por lo menos tener la oportunidad de ser oficial No por, porque fuera No por el rango, sino por sus beneficios ¿Veá? Que hubiera tenido el resto de su vida con esa lesión Tenemos a un montón de sargentos Que se le aventaron toda la guerra De sargentos Sin la oportunidad de escalar Y ahí están Yo conozco un montón De sargentos Y conozco un montón de sargentos Que tuvieron oportunidad de recurso oficial Conozco un montón de oficiales Que son de fila Anduvimos tratando juntos Ahí ellos de sargentos Y yo de cabo O de sudargentos Ahora son oficiales Les quitaron la oportunidad Se quedaron Bueno, pero estos que lograron Antes del 92 Lograron ascender Por lo menos llegaron a mayores O a teniente coronel Sí Lograron Sí, lograron Tenemos a un sargento Aguillón Cuando yo llegué a artillería Él era sargento Inmediatamente dejó al curso oficial Hoy de teniente coronel Se ha retirado Después de ser soldado Y es de aquí de la zona Tenemos a mi sargento Miranda Díaz Capitán O coronel Como les digo Mi sueño era Digo, regresando De esa De esa misión A lo mejor Tengo la oportunidad De irme al curso oficial Es que diablo El 11 de noviembre Cuando se da la ofensiva final Yo estaba en En el batallón Atonal En Osirután Estaba como instructor Y de repente Dijeron Señores Nos dan la misión Que Que tomáramos control Del puente El ex puente de oro Que está en San Marcos Lempa Porque Se temía Que lo volvieran A dinamitar ¿Verdad? Entonces Este Se traslada Se trasladan Dos Dos compañías Al Al Puente Puente de oro Fue la La prioridad Fue la prioridad Y después Se hace un Anillo perimetral Se forma un anillo perimetral En combinación Con la sexta brigada Donde Donde Se ponen los Los grupos Este Tácticos ¿Verdad? Este En puntos Tácticos Estratégicos Bueno Bueno A mí me toca Me toca regresar Al famoso San Nicolás Lempa Ya no vengo Como instructor Sino que ya vengo Como Como Sargento De unidad La misión La misión La misión Más bonita Fue de que A la hora De que Se dice Todos Los vehículos Y todos Los autobuses Van a ser Detenidos Y registrados Y registrados Minuciosamente Todo se hizo En base A lo que Se vía Este Preparado Posiblemente Fue antes Si fue antes Pero ese día Yo estaba Allí En San Nicolás Lempa El 9 Mire Lo que La Lo que El gobierno Más bien El Estado Mayor O el Ministerio De la Defensa No tenía Conocimiento Que Todas Las unidades Del ejército Guerrillero Ya estaban En la capital Ya habían Entrado ellos Con anterioridad Se habían Tomado Quizás Hasta las Universidades Colonias Enteras Que ellos Tuvieron Que Que Tener Tiempo Para Ingresar El armamento Municiones Preparar La gente Bueno Estando Allá En San Marcos Lempa San Nicolás Lempa En un solotán No hubo Actividad Porque La actividad Fue En la capital Nosotros Estamos Dando La seguridad Para Que Ellos Regresaran ¿Verdad? Entonces Se 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 Da El Memorando Que Se Apoyara Lo Que Era La 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 Fuerza Aérea Y Que Se Apoyara Lo Que Era Comalapa En Vez De Estar Cuidando El Puente Lo Dejamos Y Se Traslada Las Dos Compañías Una Compañía A Comalapa Y La Otra Compañía A A A A Bueno Se Dio Una Actividad Se Se Actividad Por Todos Lados Partiendo De San Martín Partiendo Bueno Cujutepec Tuvo Actividad Luego San Martín No Digamos Soyapango San Bartolo San Ramón Mexicano Fue La Zona Donde Más Actividad Se Dio De Para Acá Al Cerro Nosotros Con Ganas Pues De Soltar Un Par De Cachimbazo Pero No Era La Oportunidad No Era No Era La Oportunidad Aquí Se Se Metió Artillería Se Metió La Batallón Atlacat Se Metió Caballería Primera Brigada Batallón Belloso Y Los Prales Estos Cabrones Se Dieron Gusto Disparando Se Dieron Gusto Divirtiéndose Y Nosotros Solo Víamos Desde Donde Estábamos Oíamos El Desver Que Teníamos Mirábamos Para El Cerro Y Grandes Amazonas Por Todos Lados Y Viendo Por Las Televisiones Lo Que Estaba Pasando No Me Tocó Para Quero Decir Estuve Activo Pero No Me Tocó Vivirlo Porque Si Me Hiera Tocado Vivirlo Yo Dijera Si Lo Viví En Carne Propia Pero No Lo Viví En Carne Propia Yo Considero De Que Tanto El Gobierno En Turno Fue El Responsable De Que Se Desarrollara Una Guerra Por Interes Propio Porque Yo Recuerdo Que Se Se Trató De Evitar A Través De De Los Diálogos Se Trató De Evitar El Avance De 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 Una Guerra Más Amplia Más Extendida Como Fue La Nuestra Si Prácticamente En El Salvador No Hubo Un Cantoncito Que No Fue Afectado Por La Guerra Y volviendo al pasado del 80, atrás, nosotros como jóvenes nos dimos cuenta que hubo un abuso de poder, abuso de autoridad. Como les decía, nosotros nos criamos en un hogar bien humilde y mi madre tenía que vender fresco de maíz, conocido como la chicha. Para podernos ayudar a comer, pero venían estos desgraciados y venían y les explotaban los cántaros donde ella preparaba la chicha. Lógicamente no era un gran dineral que ella recibía por vender eso, eran unas moneditas, pero esas moneditas servían para sobrevivir. Que no podían ver a Julano por un cañal porque ya lo estaban acusando de que andaba robando caña. Y le pegaban una cachimbiada, le cortaban un rollo de caña, lo montaban al hombro y lo llevaban preso. Y eso se llama abuso de autoridad. Y recuerdo también las mentiras que me daba un comandante guerrero cuando yo era joven. Que nosotros teníamos que prepararnos con anticipación. Porque iba a haber un momento que iba a venir la autoridad, nos iba a sacar de la casa y los iba a matar. Y nosotros no íbamos a tener ni un cuchillo para defendernos. Bueno, y se fue dando eso. Se fueron dando las actividades de que fíjate que han sacado a Julano. Y allá lo han dejado, mira, nomás por robarle la pistola. Allá les explotaron la panza de un bombazo, mira. Solo porque no les quiso dar la pistola. Y vieron aquí, vieron muchas de esas, muchas actividades. Y la guerra fue tan sucia que nadie quería hablar de eso. A nosotros nos sembraron una ideología muy envenenada. Que a huevo teníamos que defender los colores de nuestra bandera. Que a huevo teníamos que defender el uniforme. Y que a huevo teníamos que matar al... Odiarlo. Ajá. Odiarlo. Al guerrillero. Al guerrillero. Aún sabiendo que dentro de la guerrilla andaba mi hermano. Mi primo, mi prima. Mi tío, mi tía. Y tenía que irme a dar verdad con ellos después yo. Y el ejército, a uno nunca le dijo, mira, esto va a pasar, esto va a pasar con tu familia. No. Usted no debe permitir que en el gobierno haya una bandera roja. Usted no debe permitir que el gobierno sea un gobierno terrorista. Pero yo le digo una cosa. Cuando usted me dice que si esta guerra se pudo haber evitado, a lo mejor, a lo mejor se pudo haber evitado, a lo mejor, a lo mejor hubiese sido peor. Porque la guerrilla venía preparándose como allá del 1935. ¿Y hasta el 1935 cuando? Sí. Ellos venían preparándose lentamente, pero venían preparándose. Si no hubiéramos encontrado ese tipo de túneles tan grandes como era el hospital y taller que tenían debajo de Guazapa. Para que hayan hecho ese hospital dentro de Guazapa, no fue de nueve años, no fue de diez años. Eso tuvo que ser por lo menos de cuarenta años atrás. ¿Pero tú no lo viste? Sí, yo he entrado ahí. Ajá. Ahora, ahora usted puede entrar. No es una vía turística, pues. ¿Y es grandísimo? Sí, hombre. Ahí por donde le llaman Loma Chata, ahí está la entrada. Y eso se va a salir a por la ciudad de San Chico, si es posible. Me está hablando de un buen taller. Casi todo el cerro. Ahora ya para Potónico, igual. Aquí cerquita, donde era el Mercado Cuartel. El Mercado Cuartel